Mi nombre es Elizabeth Sánchez, soy originaria de Ecuador. Realmente en este evento yo he visto muchos años atrás, me ha llamado la atención y he querido venir muchas veces, pero por cualquier motivo no lo he podido hacer. Ahora estoy aquí y es un evento que le recomiendo a todo el mundo, especialmente a las personas que están buscando emprender o poner su propio negocio o buscar su estabilidad financiera. Es un evento donde aquí va a aprender por muchos coaches y realmente le motivan y le enseñan a llegar a cumplir todas sus metas. Y creo que llegué en el momento indicado y me siento muy feliz y al mismo tiempo satisfecha con todo lo que estoy aprendiendo. Les recomiendo 100% que vengan a poder llenarse de conocimientos con todos, con Luis, con Alex Day, con César Lozano y todos tienen y algo nos deja y algo nos toca. Bueno, la labor de Luis Falla le veo que es como toda persona emprendedora, como todos los líderes, usted para ser un buen empresario, un buen líder, tiene que ser una excelente persona. Y una excelente persona se ve cuando quiere ayudar a la gente. Yo veo eso en él y como todos los que estamos aquí, los que tenemos ese mismo enfoque de querer ayudar a la gente, esto es para eso, para poder ayudar a la gente y a cumplir sus sueños. Todo el mundo que viene a Estados Unidos y que viene a sacrificarse, busca mejores rumbos, ese es el camino, buscar su sueño americano. Reserva tu espacio llamando vía WhatsApp al 1-732-772-3117. Una producción de www.centrodesuperacionpersonal.com donde tu éxito es nuestra misión.